Italia rescata en el Mediterráneo a más de mil inmigrantes. Lutanza responde ante el Parlamento por accidente de avión en los Alpes. España llama a consultas a su embajador en Venezuela por críticas del presidente Maduro. Papa Francisco visitará Cuba en septiembre. Alerta por erupción de volcán Calbuco en Chile. En salud, estudio muestra bajo riesgo entre la vasectomía y el cáncer. Amnistía Internacional exigió a la Unión Europea implementar medidas inmediatas para evitar más muertes de inmigrantes en el Mediterráneo. Para mañana está prevista una cumbre de emergencia de los jefes de Estado y de gobierno del organismo para enfrentar la crisis. Amnistía Internacional exigió a la Unión Europea que de forma inmediata cree, coordine y ponga en marcha una operación de búsqueda y rescate que evite más muertes de ilegales en el Mediterráneo. Y añadió que los Estados miembros tienen la obligación de proporcionar apoyo financiero y logístico a Italia y Malta hasta que esta estrategia entre en vigor. La ONG señaló que es deber de cada Estado miembro garantizar el despliegue de medios navales y aéreos y patrullar en altamar a lo largo de las principales rutas de migración. Entretanto, tras una reunión de urgencia, la Unión Africana y la Unión Europea aprobaron tres compromisos conjuntos para enfrentar la crisis. El primero es desvincular la inmigración irregular de la regular y proporcionar vías para que las personas que lo necesiten puedan solicitar y recibir asilo. El segundo es reforzar la lucha contra las redes de traficantes de personas. Y el tercero es fortalecer los esfuerzos para resolver los conflictos en los países de origen que motivan la inmigración ilegal. Para mañana está prevista una cumbre de emergencia de los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea para tratar la crisis de inmigrantes. No obstante, de acuerdo con el diario británico The Guardian, un borrador de uno de los documentos que se discutirá mañana indica que solo 5.000 indocumentados serán recibidos en Europa, el resto serán deportados a sus países de origen. Directivos de la aerolínea alemana Lufthansa comparecieron ante el Bundestag, el Parlamento Alemán, para hablar de los avances que ha tenido la investigación sobre el siniestro del avión de Germanwings, que se estrelló en los Alpes franceses el pasado 24 de marzo. Dos días antes de cumplirse un mes del accidente del avión de Germanwings con 150 personas a bordo en los Alpes franceses, Karsten Spohr, el director ejecutivo de la aerolínea Lufthansa, la compañía matriz de Germanwings, aseguró ante la Comisión de Transportes del Parlamento alemán que no descansará hasta que lo sucedido sea esclarecido. De igual forma, el ministro de Transporte de Alemania, Alexander Dobring, ha señalado que de acuerdo con los resultados obtenidos de las dos cajas negras de la aeronave, Andreas Lubitz, el copiloto, provocó el siniestro, pues la grabación del sonido y el registro de datos recogidos indican que ajustó la altura y la velocidad del avión para estrellarlo tras encerrarse en la cabina y dejar fuera al piloto. Se espera que en los próximos meses se presente un informe con las conclusiones finales. El ministro también anunció que Lufthansa ya empezó a transferir a las familias de los pasajeros los 50 mil euros iniciales como parte de la indemnización y aclaró que el valor final dependerá de la nacionalidad de cada una de las víctimas, pues cada país tiene su regulación. El avión salió el pasado 24 de marzo desde Barcelona, España, con destino a Düsseldorf, en Alemania, pero una hora después perdió todo contacto con la torre de control. El gobierno español llamó a consultas a su embajador en Venezuela tras la más reciente arremetida del presidente Nicolás Maduro contra el presidente Mariano Rajoy. Este discurso del martes del presidente Nicolás Maduro fue lo que desencadenó un paso sin precedentes del gobierno de España. Por primera vez desde su llegada al poder hace cerca de cuatro años, el presidente Mariano Rajoy llamó a consultas a uno de sus embajadores. Se trata de Antonio Pérez Hernández, el representante del país ibérico en Venezuela. Para Madrid la situación es intolerable. Teniendo en cuenta lo que se ha producido y el grado de irritación verbal que he visto en el presidente Maduro, he decidido convocar a consultas a nuestro embajador en Caracas. Así las cosas, España no tendrá embajador en Venezuela durante un periodo de tiempo que se desconoce. Este paso también coincide con la decisión de la Asamblea Nacional de Caracas de declarar al expresidente ibérico Felipe González persona no grata. Es una figura muy crítica con el gobierno de Maduro y que anunció que el próximo mes viajará a Venezuela para asistir a la defensa de los opositores arrestados, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Desde Caracas su canciller respondió a la llamada a consultas de España así. Nuestro jefe de Estado en defensa de la patria nos ha instruido a tomar las acciones de distinto orden que correspondan. Lo que desató esta nueva tensión fue una resolución del Congreso de España pidiéndole a Caracas la liberación de todos los opositores. La Unión Europea y el gobierno de Cuba recuperaron su diálogo político después de cuatro años. El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, se reunió en Bruselas, Bélgica, con la jefa de la diplomacia europea, la italiana Federica Mogherini. Son las primeras conversaciones formales entre los dos países desde el 2011. Anunciaron que en junio volverán a reunirse en la misma ciudad para hablar del espinoso tema de los derechos humanos. Este diálogo llega mientras La Habana también negocia el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. El Vaticano confirmó que el Papa Francisco visitará Cuba en septiembre próximo. Así lo anunció el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, quien indicó que el viaje se producirá antes de que el pontífice llegue a Estados Unidos. La visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica se debe a la invitación de las autoridades civiles y de los obispos cubanos y está cargada de simbolismo debido al papel que jugó Francisco en los acercamientos entre Cuba y Estados Unidos. Esta será la tercera vez que un papa visita la isla tras los viajes de Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en 2012. En Chile, el gobierno decretó el estado de excepción y la alerta roja por la erupción del volcán Calbuco. Estas son las impresionantes imágenes que fueron captadas por los habitantes de la zona que ya están siendo evacuados por los organismos de socorro en un radio de 20 kilómetros alrededor del volcán debido a la alta columna de humo, ceniza y lava que fueron emitidos. Decenas de vuelos tuvieron que ser cancelados y fue restringida la navegación en algunos lagos cercanos. El volcán se encuentra ubicado en la región de Los Lagos, a 900 kilómetros al sur de Santiago, la capital. Los expertos aseguran que es la primera vez en 43 años que Calbuco presenta este tipo de actividad. Las autoridades francesas anunciaron la captura de un hombre que planeaba atacar iglesias en París, la capital. El joven de 24 años, identificado como Sid Ahmed Glam, con nacionalidad francesa y argelina, tenía en su apartamento un arsenal de armas y documentos que lo vinculan con grupos yihadistas. Al parecer había recibido instrucciones de atentar contra una o dos iglesias católicas. Este hombre está relacionado con la muerte de una profesora de gimnasia, quien fue hallada el domingo en el interior de su vehículo. Millones de viajeros se han visto afectados por la huelga de maquinistas de los trenes Deutsche Bahn, la primera empresa ferroviaria de Alemania. El paro, que también cobija el transporte de mercancía, le cuesta aproximadamente 100 millones de euros diarios a la industria alemana. La huelga convocada por el sindicato GDL paralizó dos de cada tres trenes en Alemania, dejando a millones de viajeros varados. El paro, secundado por 3.000 maquinistas, es el séptimo de los últimos diez meses y de acuerdo con los trabajadores se produjo luego de que fracasaran las conversaciones con la compañía ferroviaria Deutsche Bahn. No obstante, las directivas de la empresa han indicado que la huelga es incomprensible, pues se han logrado avances en las negociaciones. Los trabajadores piden un aumento salarial del 5%, una reducción en las horas de la jornada laboral y un límite de horas extra. La huelga afectará los trenes de pasajeros hasta la noche de mañana y los vehículos de carga hasta el viernes, perjudicando gravemente las industrias química y automotriz. Hacemos una pausa en CMI Internacional. Subastan diamante en 22 millones de dólares. En salud, estudio muestra bajo riesgo entre la vasectomía y el cáncer. La multinacional de comida rápida McDonald's sufrió un desplome del 33% en sus ganancias en todo el mundo en el primer trimestre del año. En total, entre enero y febrero, la compañía con sede en Illinois, Estados Unidos, registró unos beneficios netos de 811 millones de dólares. Una de las razones de esta caída es el elevado precio del dólar. Fue en Estados Unidos, McDonald's no pudo conseguir resultados positivos en sus ventas. Un gran estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard señala que existe un riesgo muy bajo de cáncer de próstata en pacientes vasectimizados. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Se realizó un estudio para analizar si realmente existe un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata luego de una vasectomía. Para dicho estudio, se hizo un seguimiento durante 24 años a 49.400 hombres, de los cuales a 6.023 se les diagnóstico cáncer de próstata. Una relación que aunque no es una alarma, la investigación reconoce que el riesgo es relativamente pequeño, como lo afirma el urólogo de la Unidad de Fertilidad de la Clínica de Marley, Pablo Gómez. Es un estudio muy interesante del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Harvard que ha dado ciertas alertas en la comunidad científica porque menciona que 16 de cada mil hombres que han sido sometidos a vasectomía tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. En términos reales es un riesgo muy bajo, es 1.6%, casi igual al que tiene la población general y esto no ha generado una alarma generalizada para que los pacientes vasectomizados se reviertan su vasectomía, la devuelvan, pero sí es una alarma para que aquellos pacientes que han sido vasectomizados continúen con sus chequeos periódicos de la próstata. Esto significa que no hay ninguna contraindicación desde el punto de vista de vasectomía y cáncer para no hacérsela. Este sigue siendo el método de planificación más efectivo y de baja complicación quirúrgica. Por otro lado, existe su reversión. La reversión de la vasectomía es algo que los hombres ni siquiera tienen la suficiente ilustración para saber que esto existe. Es una microcirugía altamente efectiva. Tenemos tasas de éxito casi del 90% en lograr la reconexión de los conductos a los pacientes vasectomizados y que pueden volver a tener hijos. En 22 millones 100 mil dólares fue subastado hoy un diamante extraído originalmente en Sudáfrica. La puja, que solo duró tres minutos, fue hecha por la reconocida casa de subastas Sotheby's en Nueva York, que había valorado la joya de 100 kilates en cerca de 25 millones de dólares. El denominado diamante perfecto fue cortado, pulido y perfeccionado por más de un año por joyeros expertos. Según los registros, solo hay tres joyas en el mundo similares a esta. Es todo en CMI Internacional, los dejamos con Pregunta Yami.